Es formidable poder disfrutar de tu revista favorito en un video, porque el video es el que cuenta la historia de la canción y para mi es fascinante el cine, entonces puedo ver a los cantantes favoritos haciendo una pequeña historia de lo que se trata de la canción. Mi dulce favorito es el dulce de coco, que es un dulce que se hace de la parte de donde soy yo, de Barranquilla. Para que todos entiendan, es como Coco and Candy. Más o menos sí, más o menos sí. Ese es mi dulce favorito. ¿Qué me viste por la mañana? Las ganas de salir a comerme un mundo.